Yo soy Kepel Mil Profesiones, el día de hoy quiero hacer un video porque hace unos días puse una canción, unas canciones en en YouTube y hubo unos comentarios por ahí que creen que yo no estaba tocando porque no ve ninguna conexión en la parte de atrás ok, les voy a explicar por qué, miren, ese eliminador se quemó, lo que hice yo fue ponerle pilas a este piano, vamos a ponerle ahorita las pilas al piano para que vean que en realidad esto es verdad, miren, aquí no hay ninguna pila ok, aquí compré pilas para ponerlo y ahorita lo vamos a usar este, para que vean cómo funciona mi trabajo anteriormente por 35 años fue una cuestión de la música entonces me retire por un tiempo y bueno esa es la función, pero en realidad en realidad ese era uno de mis trabajos ahorita vamos a ahorita vamos a tocar un poquito algo para que vean que en realidad este es el piano que teníamos este que estaba tocando yo, no porque no esté conectado atrás no quiere decir que que no funcione ok, aquí ya tenemos el piano armado y vamos a interpretar un pedacito de una canción para que vean más o menos que aunque no tengas nada conectado acá este está funcionando perfectamente, o sea, acuérdense que también es de pilas y hay eléctricos ok quiero mandar un saludo para una gente que me pidieron esto de Argentina Ecuador, Brasil, Chile, Ucrania, Venezuela, Guatemala, México, El Salvador, Puerto Rico el DF, el Estado de México y bueno, un saludo especial también para la persona que me pide que se llama Jim D y su hija, una bebé, no sé qué la tega y otras personas de Veracruz y bueno la idea es este pues saludarlos a todos pero son infinidad y pues bueno que me perdonen los que no no me acuerdo pero voy a tocar un pedacito de una canción para que vean más o menos que en realidad esto es algo real ¡Gracias! 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 Bueno pues esta es la idea mis amigos como verán esto es una realidad esto no estoy haciendo play y así es, este bueno pues un saludo para todos, si te gustó comparte el video, suscríbete y como te repito, la próxima semana es la misma, gracias y hasta luego